Yoel a Jaime Roldós Entre las calles Marta Bucarán y García Moreno En tiempo de invierno hay un canal de la muerte que se convierte en el más grande y poderoso desafío para gente de diversas edades y más aún todavía para los niños Ahora, en este tiempo, igual, sigue presentando esa misma figura, la misma imagen Porque las aguas hervidas discurren de diferentes lugares y se van acumulando y formando una corriente Aquí el canal de la muerte que baja por la ciudad de Jaime Roldós Aguilera Según los vecinos, lamentablemente, ya prácticamente se han hecho familiar vivir en este espacio de insalubridad Porque no hay otra alternativa Ya llevo aquí tres años y el olor aquí, como pudieron haber observado, es insoportable El olor para los niños, aquí hay muchos niños que juegan, pero el olor no se aguanta Pero todo esto es cuestión de autoridad Todo esto es cuestión de autoridad Existen muchas calles que en este lado de allá hay alcantarillado y esta calle es olvidada No sé por qué se han olvidado Falta relleno Falta relleno Sistema de alcantarillado no hay No existe aquí sistema de alcantarillado Es más, cuando estamos en época de lluvia, este canal se llena, los moscos son bastantes Intolerables El dengue y con todas esas enfermedades que han salido El extremo de este puente, un poco más hacia el norte El agua, hasta blanquecina el agua De permanecer retenido en esos lugares ¿Bajo qué condiciones? ¿Usted se siente afectada por esto? Claro, me siento afectada por esto porque no hay aquí quien ayude Hay un alcalde, lamentablemente, pero no se ocupa de nuestro lugar, de nuestro pueblo De nuestra ciudad, que es el pueblo de Guaquillas Imagínense, vivimos afectados Todas las calles, que no hay un enlastre, que no hay un relleno Que no hay un piso firme donde caminar en el invierno Calles abandonadas Los niños tienen que No hay alcantarillado No hay nada de eso Y los niños tienen que remangarse su pantalón para caminar en invierno Porque no pueden caminar en ese tremendo lodo Entonces, nosotros necesitamos aquí, en esta ciudad de Guaquillas Un buen alcalde, un alcalde que trabaje, un alcalde que se preocupe Pero él anda preocupado, ¿por qué? En sus cosas, quizás materiales de él, pero de la ciudad no se ocupa Al menos, él ha ofrecido cuantas cosas hasta ahora no de Guada ¿El actual alcalde llegó por esta zona? Él solamente cuando vino a ofrecer que quería ser el alcalde Y nunca más se lo vio Lo que todo ofreció, todo fue en vano Entonces, hoy queremos un alcalde de verdad ¿Siguen creyendo en esa persona? No, ya no hay como creerle porque no cumple nada, pues Entonces, debemos nosotros ocupar otro alcalde mejor Que se ocupe por nuestra ciudad Una persona que trabaje por la comunidad Trabaje por la comunidad de nuestro pueblo Porque este pueblo pasa abandonado todo un tiempo Debemos nosotros, como el pueblo, levantarnos y exigir los trabajos que se necesiten en este pueblo ¿Por qué? Porque te la llevo él a Jaime Roldós Un sector abandonado, marginado, excluido Que no es tendido en cuenta para nada Complementamos el respectivo informe Y ojalá que quienes hacen el organismo municipal Siquiera orienten sus pasos por un segundo del tiempo Y puedan verificar lo dramático en que vive la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!